¡Qué placer! 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha instaurada a partir de un hecho trágico, la muerte de 146 mujeres en una fábrica de Nueva York, mujeres que luchaban por sus derechos. Y toda una polémica. ¿Se dice feliz día? ¿No se dice feliz día? Yo tengo mi propia teoría de cómo terminar con la polémica, o al menos para mí. Decime qué te tengo que decir. Yo recibo bien el feliz día, porque ¿en qué podemos basar cierta felicidad? Primero, en que se instauró una fecha y no se olvidó aquello completamente. Y por otro lado, que la lucha continúe y no quedó en esas muertes. Por esos dos motivos hay cierta felicidad que debemos tener. Así que, bienvenido a tu feliz día. Feliz día entonces, Marisol. Y para todas las mujeres que acepten el feliz día, allá va. Y para el resto, que sea una jornada claramente para todas. Una jornada de reflexión, de trabajo. Sin duda, que lo hacen todo el año, en realidad. Por el solo hecho de ser mujeres, ya es un día de ellas, ¿no? Totalmente. Así es que, bueno, recordando esta fecha, día de lucha, de reflexión y demás. Es que tenemos a dos mujeres muy representativas aquí en nuestro desde la redacción. La plamante reina nacional de la Vendimia, acompañada por... La reina nacional de la Vendimia 2010. Que además es... Intendenta de Santa Rosa. Olvídate, mira qué invitadas tenemos. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, muy buenas tardes, Roy. Muy buenas tardes, Marce. Felices, disfrutando. Bueno, bueno, acompañada por una excelente y prestigiosa mujer del departamento de Santa Rosa. Orgullosa también de que me esté acompañando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Bien, yo feliz. En nombre de mis vecinos estoy acá acompañando a nuestra reina. Así que muy contenta, muy contenta. Bueno, méritos tiene de sobra para ser reina de la Vendimia y más, y para donde quieras. Ahora, ¿qué laburo hiciste? ¿Qué laburo hiciste? Hicimos, hicimos. Fue un gran trabajo en equipo. Lo hablábamos con Nati, con su mamá, con todo el grupo del barrio Primavera, quien ella representó. Digo, veíamos eso. Tenía muchísima vocación de ser y mucha predisposición. Lo que nos planteaba ella y lo que le planteábamos nosotros aceptaba y decíamos, vamos para adelante. Bueno, mucha organización, mucha logística y mucho trabajo. ¿Sabes qué me pasó a mí? Nos vimos en la Vía Blanca, porque te acercaste a nuestro puesto de trabajo, a conversar con nosotros. No se te caen los anillos de bajarte del palco oficial, ¿no? Y recorrer los medios para vender tu departamento primero, el departamento que precedís, y aparte a tu reina. Sí, como digo, teníamos y veíamos que teníamos todas las posibilidades porque estaba su vocación de ser reina. Que también es difícil a veces y que no sea tímida, sino que sea extrovertida, que tenía ganas de aprender, humilde, sencilla. Mira, yo siempre lo resumo en que el municipio puso todo. Esa es verdad y hay un gran equipo enorme, pero si ella no hubiera tenido esa predisposición. Esa belleza externa e interna también, la humildad de recibir consejos, de poder trabajar en equipo, su familia. Y pudimos resumirlo, yo siempre digo, en algo que creo determinó también una reina del pueblo y cercana. Ese día de la Semana Federal, que había llovido, que la habían suspendido como tres veces, que era terrible, estaba fresco. Y eso terminó y ella en vez de irse a descansar, se fue a llevarle café caliente a quienes estaban acampando para comprar entradas. Y me pareció un gesto maravilloso, sinceramente. No, no, hay mucho mérito, doble mérito, escúchame. En Vendimia de Gestión Radical se llevó la corona. Pará, se llevaron. Claro, Maipú también. Es el pueblo, la eligió. ¿Qué pasa? Mirá, yo no tengo la culpa. No, que sinceramente, mirá, en esto me parece tan oportuno realmente recordar que vota el público y que también es como una militancia distinta a la de promocionar a la reina, porque ya no es con los embajadores, no es con las autoridades, es con el pueblo. Tenés que hacer que el mendocino apropie a la reina. Entonces, en eso, bueno, fue clave esta predisposición y ver cómo pensábamos acciones donde ella pudiera llegar a la gente, al pueblo que la iba a votar, el sorteo, el azar. Eran unos nervios terribles. Ahora, también fuiste el otro extremo de otro intendente. Porque uno dijo, reina no. Yo no digo qué está bien ni qué está mal, ¿no? No, sí, sí. Porque cada uno tiene sus posturas y me parece que todo es válido, porque cada uno tiene razones. Pero digo, fuiste el otro extremo. Pero mientras uno decía, reina no, saliste a militar por tu reina. Bueno, me preguntan siempre eso. ¿Cómo haces para compatibilizar el doble rol? Más hoy, en este día, digo, también hay que hablar estas cosas en el Día Internacional de la Mujer y que está empuja, es verdad, esto de las reinas sí y las reinas no. Yo siempre digo que me parece importante entender que la vendimia está arraigada en los sentimientos populares. Por mis convicciones nunca iría en nada en contra de la gente, del fervor y de los sentimientos populares. Entonces, creo que hay que acompañar nuevos procesos. Pero seguir, al menos por ahora, eligiendo a nuestra reina, eligiendo a nuestra representante, a nuestra embajadora, podemos poner en discusión algunas cosas. Pero no de que el pueblo iba y cómo lo siguen. Tal vez quienes somos del interior lo vivimos como Nati y reina al barrio Primavera. Su gente del barrio, de la unión vecinal, de su club, del departamento, acompañándola hasta acá, haciendo un esfuerzo muy grande para llegar. Y eso moviliza, moviliza realmente el fervor popular. Yo soy del Gran Mendoza, pero mi pareja es periodista y lo que manifestaba es que la reina da un sentido de pertenencia para los que vienen de lejos. Sí, tal cual. Bueno, y destaque en todos los medios, y luego voy a volver a destacar, la cercanía a la gente, me parece que es lo más importante, y ver las calles repletas del día de la Vía Blanca, el carrusel, no solo en el Teatro Fran Romero Day, que por supuesto explotó, está totalmente imponente, pero ver las calles de toda la provincia, de todo el recorrido de Vía Blanca y carrusel repleta de gente, creo que nos demuestra qué es lo que quiere el pueblo, que esto se siga acompañando, se siga apoyando, y que es una cultura y una tradición que tenemos los mendocinos, que nos caracteriza como mendocinos, y bueno, nosotras como mujeres en este rol lo elegimos, yo creo que, como decía Flor, cada uno está donde quiere estar, y elige su postura, elige dónde, qué sí, qué no, y me parece que es válido que nosotras elijamos estar en este lugar, hoy estamos acá porque lo elegimos, y me parece también que quien no lo desea se respete, el respeto siempre ante todo. Pero me quedaba un poco con eso que decía Marisol, de la figura de la reina más en el interior de la provincia, que en el gran Mendoza, que a veces en esta locura que tenemos... En Santa Rosa lo vimos de una forma muy particular. Es como que ya, viste, empieza en noviembre, ¿quién se va a presentar? Porque ya conoces las chicas que van a presentarse. Lo que digo, y esto es una opinión personal, como reina, como única mujer intendenta, como un montón de cosas, sí creo que hay cosas para replantearse, y está bueno ponerlo en la mesa de discusión. De verdad yo creo que, y me parece que Nati, que Mayra ya venía también dándonos algún cambio paradigma, lo que hizo en la despedida, lo que muchas hicieron en el carrusel, hablar en inglés. Bueno, y espero que Nati también sea quien lleve adelante este desafío. Bueno, es decir, no solamente somos esta cara bonita, sino que también tenemos mucho para dar y apoyar a la promoción de Mendoza, a la promoción turística, a la promoción vitivinícola. Denos herramientas, capacitémonos. Me parece que está bueno mostrarle otra cara, ¿no? Escúchame, Nati. Fue reina. ¿Te ves siguiendo sus pasos? Me lo han preguntado mucho, pero bueno, no, actualmente no es algo que me haya planteado todavía. Bueno, creo que es un ejemplo a seguir para muchas mujeres, y que muchas mujeres mendocinas también la tienen como referente de la provincia, así que... Porque no es un dato menor que Santa Rosa es el único departamento con intendente mujer, que en 2019, digo, es por segunda vez, tiene intendente mujer, y en 2019 tuvo tres candidatas con posibilidades. Todo un mensaje del departamento. ¿Qué mensaje? Sabes que yo he ido siempre por ahí, en esto de nuevo, el interior y las metrópolis, es como que pensamos que a veces somos más conservadores en el interior, y terminamos siendo los que hemos quedado en la historia institucional, la primera intendente mujer previo a mi mandato, y ahora la única que sigue siendo mujer de Santa Rosa. Eso, bueno, nos posiciona que aún cuando somos del interior, podemos un poco animarnos a romper con estas estructuras y tener una mujer gobernando. ¿Hasta dónde? Y muchas reinas. ¿Hasta dónde? Hasta donde, digan los vecinos y vecinas. Ponele hasta una fórmula a Estebanato de Estefanis o al revés. No, no, se falta mucho, muchos compañeros y compañeras de mi partido, y ojalá en realidad, digo, que sean muchas mujeres las que gobiernan muchos municipios, que si me toca seguir estando y que nos sentemos en esa misa de casa de gobierno y que seamos muchas malas que estemos ahí plantándonos, ¿eh? Ojalá, claro. Eso sí, eso sí. Ahora, buena fórmula mandaste ahí, ¿eh? Que ya están reinas. Claro. Faltaría en gobernación, ¿no? Pero replicarlo en una fórmula. Lo debe estar escuchando, Matías, debe estar diciendo tan re loco lo que están planteando, ¿o no? No. ¿Puedo decir que no? No. ¿Lo vemos posible? No, no, no. Porque ella hace como oso. No, 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 creo que ningún intendente no tenga cierta aspiración. ¿Sí? Me gusta, me gusta eso. ¿Tendrías ganas? A ver, yo digo siempre que quienes estamos en política porque nos gusta y porque la conseguimos como también quienes somos jóvenes, empezar a cambiar esta cara que la política tiene con la gente, con los jóvenes. Ella sí es más joven, mucho más que yo. Digo, empezar a hacerla mucho más cercana, que entiendan que es el camino para cambiar. Cosas que no queremos y para eso, bueno, uno tiene vocación de poder para transformar. Me gustaría, sí, me encantaría y estar donde concebimos proyectos colectivos. Y no es cassette, es de verdad, donde tal vez realmente si uno tiene un sentido de pertenencia en un partido, podamos aportar lo mejor para que ese partido o nuestras ideas sean las que lleguen. Así que, sí, me gustaría, si se tiene que dar y si no acompañar a quien tenga que ser, pero de verdad, bueno, ayudar a que transformemos la realidad de Mendoza. ¿Futura contadora? Futura contadora. ¿Cuánto te queda? Me quedan dos años de cursado. Ah, poquito. Sí, bueno, ojalá tenga la posibilidad y la oportunidad de ejercerlo en mi apartamento. Me encantaría, yo amo Santa Rosa, siempre estoy ansiosa por volver al departamento. Cuando estaba acá en Mendoza, antes de la pandemia, sentía mucho no volver a Santa Rosa, esperaba el viernes ansiosa. Y bueno, ahora también estoy esperando mañana que me reciben en el departamento. Mañana el gran día, porque volver con la corona. Volver y... Tercera corona nacional. Y ver a mi gente, porque, bueno, sí, represento a toda Mendoza, pero mi apartamento fue el que me acompañó desde el día cero. Bueno, mi institución, la institución del barrio Primavera. Y obvio que Flor y todo su equipo, excelente. No me puedo quejar al respecto. Siempre se lo digo, se lo agradezco públicamente y se lo agradecido en privado. Incondicionales conmigo. Hablando de acompañamiento, ¿te generó algo esto de que el palco oficial se fuera vaciando antes de que terminara la elección? Ay, no, no prestamos... La verdad que no presté atención. Ha sido tema, ha sido tema. Se fue vaciando. Y es que después cuesta salir, chicos, del Teatro Griego. Ustedes saben que es difícil después. Es el segundo año que sucede, ¿eh? A veces. Sos muy generosa. Sos muy generosa que acabas de decir. Es que es verdad, ¿viste? Sí, cuesta, cuesta, es una locura. ¿Te irías antes, Flor? ¿Te irías antes? No, nunca me iría antes igual, no. Me quedaría hasta el final de todo, digo, las responsabilidades que uno tiene. Tal cual. Pero bueno, a todos nos gusta más o nos gusta menos esto. Son dos jugadoras de media cancha. Vos más que ella. Sí, sí, exacto. No, no, yo digo, no, cuando digo, pónganme un poquito en algo más alto, avísame qué zapato te va a poner Nati, le digo, porque yo no puedo. No, me interesa ante el porte de Natalia. Párate, no sé si el director me da el ok. Al lado de Rodi, por favor. No, yo quiero que se pare al lado de Rodi para que observen. No tienen derecho a hacerme esto, mirá. Observen la altura de esta mujer. Chico, me saco una cabeza literal, ¿eh? Bueno, tengo zapatos. Son unas geniales. Tomás, siento, no te quedes mucho más parada. Tengo zapatos, tengo zapatos. Haceme el favor. Mi excusa, diré. Sí, aparte tiene unos zapatos, pero igual recién hablábamos de las estaturas y hasta descalza es más alta que yo. Sí. Bastante. No es difícil tampoco. Tampoco es Rodi. Tampoco es muy difícil, chico. Que aclaramos, digo, aclaramos. No hay que ser más alta, menos alta. No estamos haciendo una apología de cómo hay que ser físicamente para... Es la gastada desde que llegamos, por mi estatura, no tanto por la de ella. Porque habían varias con mucha estatura. Sí, éramos, la mayoría éramos muy altas. Pero bueno, eso es lo de menos, como ustedes decían, veníamos cargadas de proyectos que ojalá podamos concretar cada una y en conjunto. Y bueno, venimos rompiendo estereotipos. Creo que una de las primeras reinas nacionales que empezó a romper estos estereotipos fue Flor. Y después del 2010 me parece que ha sido un avance increíble para todo esto que es vendimia. Y bueno, a seguir trabajando, a seguir... Subiste la vara. Nada, hace mucho más. La vara alta. Puso la vara alta. Puso la vara alta. Muy alta. Y ni hablar del año pasado, Mayra también nos dejó. Extraordinario. La entrada de Mayra en el Teatro Orioso. Es la otra cara, digo, es la otra cara de la reina que queremos mostrar. Por eso yo, tiene un gran desafío, pero estoy convencida de que está a la altura de la circunstancia. Yo le decía a la ministra, vas a tener una enorme reina. Aprovechenla, sáquenle el jugo porque creo que va a ser una gran representante. Hay como un deporte provincial en pegarle a la reina. Sí. ¿No? Vos lo viviste duramente. Duramente. ¿No? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la reina particularmente, con la mujer puntualmente. Quisiera que me diga cuántas veces cuando le hacen una entrevista le preguntan con quién dejó a los hijos. Siempre. ¿A qué intendente hombre le preguntan con quién dejó a los hijos? No, ni sabemos si tienen hijos, qué edad tienen. Nada, ¿viste? Yo siempre lo digo desde la política en eso, en salir a caminar o militar o estar con la gente o en un acto. Ay, cómo están tus nenes, con quién las dejaste y tanto tiempo solas. Porque existe un sistema que nos genera que ese es nuestro lugar donde deberíamos estar. Y esos son patrones culturales que tenemos que ir rompiendo, donde la igualdad de oportunidad y las cargas del cuidado de nuestros hijos, de la educación de la familia, es compartida. Pero bueno, va costando y sigue existiendo. Es como decir, los varones nunca les hacen generalmente esa pregunta. ¿De dónde están sus hijos? Porque presuponen que están con las mamás. Según Paula García, que, bueno, militó mucho por la reina de Guaymallén y que cayera el famoso decreto del Consejo Deliberante de Guaymallén, Paula dice que a las mujeres también le preguntan, ¿qué estudiaste? ¿No? Para ver si estamos como a la altura de una conversación. Sí, estamos. Paula insiste mucho en eso. Sí, yo entiendo que siempre se nos exige el doble a las mujeres, como que tenemos que demostrar de que estamos capacitadas para ese lugar, porque hemos estudiado, porque por ahí esas exigencias los hombres no las tienen. Y no es estar ni encima ni debajo, sino eso, la igualdad de oportunidades sin que tengamos el doble de exigencia y muchas veces menos la remuneración por los mismos trabajos que hacemos. Bueno, son muchas discusiones. Tu proyecto, Nati, recordanos. Bueno, mi proyecto se trató del turismo rural, fomentar el turismo rural del departamento. Se está trabajando mucho sobre esto. Creo que les conté cuando vine como candidata, como representante de Santa Rosa, mi carro en la Vía Blanca, que gracias, Flor, y gracias a todo tu equipo también que lo realizaron y quedó hermoso. Y el stand de Semana Federal se trató de una de nuestras principales actividades turísticas, el astroturismo, que se está realizando actualmente en el departamento. Se trata sobre mirar el cielo a través de un telescopio sin contaminación lumínica. Y se realiza, el plus que tenemos, porque se puede realizar en toda la provincia y en todo el país, ¿cierto? Pero que se realiza en la primera reserva biosfera de la provincia, que es la Reserva de Ñacuñana, y la tenemos los santarrosinos. Así que súper contentos y orgullosos, promocionando, contándole un poquito a todos los mendocinos. Y acá, turista que me crucé del departamento, a veces no saben que queda sobre la Ruta Nacional 7, y es un dato súper importante. Como que es accesible. Sí, nos encontramos... Es fácil de llegar, accesible. Claro, nos encontramos a la pasada, en la entrada de Mendoza casi, así que creo que tenemos que promocionar nuestro departamento, que tenemos mucho para mostrar, mucho para desarrollar. Un departamento que por otra parte, como algunos otros, tiene muy escaso crecimiento por un montón de motivos, con lo cual tienen que redoblar esfuerzos permanentemente. Hay que ser creativos. Yo te lo decía, creo, el día de la previa ahí en Vía Blanca, y lo que ha significado para nosotros, bueno, Nati, también eso en Semana Federal, en la Vía Blanca, Carrusel, difundiendo el astroturismo. Y el turismo rural, porque es un poco lo que uno tiene que encontrarle a la vuelta, de cómo generas ingresos, de cómo posicionas a Santa Rosa, de cómo generas trabajo. La producción de cannabis es una oportunidad. Es una oportunidad, y justamente en el Carrusel me encontré con un empresario que ya es el segundo emprendimiento que tiene el cannabis, la producción, la plantación, y en este proyecto, además, la industrialización del cannabis. Son todos permisos y una legislación bastante exigente, obviamente, por lo que significa, pero ya tenemos dos empresarios que están invirtiendo en Santa Rosa con futuro de cannabis. La ganadería, relacionada también con el turismo rural, y bueno, uno va buscándole la vuelta, ¿no?, para empezar a generar el crecimiento y el desarrollo, el arraigo de los jóvenes, como decía Nati, de que tenga la posibilidad de continuar con su carrera y su profesión en el departamento. Y en eso estamos trabajando muchísimo. Gracias. Hay mensajes. Hay mensajes. Ahora le pregunto. Sí, los compartimos ahora. Vamos, 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 antes de despedirlas. Llegaron al 2613444444. Hola a todos. Reina es la que representa a todos los municipios. Sin ella, cada municipio tiene su reina. Gracias. Saludos. Hola, soy Alberto. Feliz Día de la Mujer para todas las mujeres. Felicitaciones para la Reina Nacional y para la Intendenta Flor. Hola, muy buenas tardes. Quería saludar en este Día de la Mujer a nuestras mujeres del departamento, a nuestra Intendente Flor y a nuestra hermosa Reina Nati. Que tengan un hermoso día. También a mis niñas y mi vecina Fer, que pasen un excelente día. Y para mí también, ya que es mi cumple. También a todas las mujeres del mundo. Seguramente una vecina del departamento. Claro. Feliz Día, Marisol. Muchas gracias. Y en su nombre a tan importantes visitas y a todas las mujeres del grupo que con su trabajo engalanan a tan prestigioso medio. Nos dice Raúl de Dorrego. Besos, Raúl. Hola, Canal 7. Feliz Día para todas las mujeres del canal. En especial para mi mamá Sonia y mi hermana Macarena. Las quiero mucho. Feliz Día a esas dos mujeres hermosas. Nuestra Intendenta Flor, felicitaciones por la posibilidad que nos dio de ir a la fiesta de la Vendimia. Feliz Día a todas las mujeres. Tuve la dicha de conocer personalmente a Flor de Estefanis. Una persona increíble y hermosa. Una reina. Ahí está. Reina no te hace la corona, ¿no? No, claro que no. Reina creo que te hace el solo hecho de ser mujer. Sí. Y luchadora. Eso, la lucha. La lucha en cada uno de los ámbitos. Yo digo, me toca ser capaz visible esto de la única intendenta mujer. Pero en cuanto a mujeres en espacios de poder y en cuanto a reinas que después han continuado con sus profesiones. Tenemos, bueno, juezas en el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Tenemos psicólogas como Jessy Tolín, que es maravilloso el trabajo que ella siempre lleva adelante. Contadoras, empresarias, bueno, docentes. Digo, cada una después... Marcela Gaua también. Marcela Gaua. La psicóloga también. Ha sido diputada. Bueno, también Patricia Choconato en Malargue ha sido concejal. Digo, cada una va siguiendo sus actividades. Y eso, demostrar que no solamente nos quedamos ese año y después, no sé, vivimos en una... Digo, ahí era algo de cristal. Sino que de verdad seguimos con nuestras vidas y cada una haciendo lo suyo como mujer, como cualquier otra mujer. Perdón, también hay mujeres. Porque uno viste que se queda con esto de tal llegó a ser jueza, tal la fiscal, tal... Y hay mujeres que son amas de casa y es tan válido... Yo como madre, como las admiro. Yo a mi mamá le digo muchas veces, o a mis abuelas, ¿cómo hacían? ¿Cómo hacían que tenían muchos más hijos? Yo tengo dos, no más. Digo, tenían en esas épocas, digo, cuatro o cinco hijos y que realmente se dedicaban a los hijos todo el día y a tener la casa impecable. Yo a veces no puedo ni siquiera lavar los platos y a la vez darle de comer a mi hija y cambiarla a otra. Valiosas todas. Las tareas de cuidado, de verdad que las tareas de cuidado son tan importantes en nuestra vida. Y cómo hay que reconocer el aporte que hacen a la economía también, a la generación de ingresos. Es muy importante las tareas de cuidado reconocerlas. Bueno, valiosa la participación de ustedes acá para poder contarnos qué es lo que tienen hacia adelante como propósito. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por darnos el lugar, por la invitación en este día tan particular en conmemoración a todas las mujeres del mundo. Y recordando esto que marcó nuestra historia, que marcó un principio y un futuro hermoso para las mujeres que nos ayudó a empoderarnos y a seguir luchando por adquirir más derechos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Llegaron muchísimos mensajes. En cualquier momento invitamos a la Virreina para que también esté acá contándonos de su proyecto y de cómo vive esta elección. Exacto. ¿No? Porque la gente la eligió. ¿Cómo vive el resultado de la decisión de tanta gente?